El día de ayer una muy alta asesora de Joe Biden, que seguramente va a estar en el gabinete principal de el inminente presidente de Estados Unidos, le dio un épico calladón de hocico a Carlos López de Mola en su propio programa Latinos, cuando este de mala leche intentó meter en la agenda de Joe Biden esta versión que tienen los chayoteros de que a López Obrador le va a ir muy mal con el futuro presidente de Estados Unidos, porque supuestamente apostó con Trump, pero realmente fue fenomenal, o sea, no se le esperó, y la cara que puso Loretito con este épico calladón de hocico fue, uff, excelente, extraordinario. Y es que es muy importante, además, vamos a leer antes lo que, por ejemplo, Loretito escribió en esta semana en el Washington Post, que esta es su columna. Los escenarios de AMLO ante la elección estadounidense, obviamente antes de la elección. Y bueno, está el escenario, pero vamos a ver algunos parrafitos, por ejemplo, que escribió Loretito. El presidente de México apostó por Trump, no lo critica nunca y hasta lo visitó en la Casa Blanca en medio de la pandemia para llenarlo de elogios, que luego fueron usados por el Republican en spots de campaña dirigidos a latinos. Entonces, en un escenario si gana Trump, bla, 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 pero si pierde Trump, o sea, si gana Joe Biden, bueno, señala lo siguiente, Loretito. Una derrota de Trump corta el viento a favor de los políticos de su estilo como AMLO. El triunfo de la realidad sobre la verborrea interrumpiría la buena racha de esa forma de hacer política. Sería un llamado de alerta para el presidente de México y su partido. Podrían estar pasando de modo de la polarización los otros datos al ejercicio agresivo del poder, el insulto como herramienta básica de su discurso. Un poquito arriba señala que Joe Biden seguro le cobraría factura a López Obrador precisamente por haber apostado y votado a favor de Donald Trump. Bueno, pues ayer en la transmisión en vivo que hizo Latinos y Loretito desde Washington, pues ya saben que tienen un chingo de dinero, sobre la sección presidencial invitaron a una asesora de Joe Biden que se llama Michelle Bennett y que trabajó, está vinculado también de una otra manera con la vicepresidenta Kamala Harris y va a estar ahí vinculado, también está en el departamento de estado seguramente y quiero que primero vamos a ver cómo la presenta el propio Loretito en su programa y bueno vamos a ver un extracto de su programa, ni modos, pero tienen que aguantarse porque está épico. Así la presenta Loretito a Michelle Bennett que por cierto fue la única invitada especial estadounidense en su programa porque estuvieron Jorge Castañeda, estuvo Jesús Silva Jesús Silva, Jesús Silva, Herzog Márquez, otros más, pero bueno, ella era la como que limitada estrella de la campaña de Biden, no hubo nadie en la campaña de Trump, vamos a escuchar cómo la presentó Loretito. Todo este asunto y les agradezco muchísimo que estén en esta sintonía en la transmisión especial de Latinos con nosotros. Hoy en la mesa de Latinos está Michelle Manat, Michelle fue asesora principal para América Latina y el Caribe del departamento de estado, fue también parte del comité de relaciones exteriores en la cámara de representantes, es una persona muy cercana a Joe Biden, es experta en política de Estados Unidos, es política, es experta particularmente en la relación de Estados Unidos con América Latina. Michelle, bienvenida a esta cobertura especial. Gracias, gracias por la invitación y gracias y bienvenido a Washington. Así que ella es Michelle Bennett, ¿no? Una, pues, ahorita muy asesora, asesora, gente cercana a la campaña de Joe Biden, como le escuchamos muy cerca de él, gente que conoce la relación con México y Latinoamérica, incluso su papá fue este embajador en República Dominicana, ella también se da con mucho, pues, en ese sentido dominicanos, etcétera, etcétera. Empezaron a hablar de las elecciones de Estados Unidos, bla, 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 pero llegó un momento en donde Loretito, de manera muy mala leche, intentó hacer quedar mal a López Obrador en frente de una asesora de Joe Biden, Michelle Bennett, y chequen el épico calladón de hocico de una futura funcionaria del gabinete Joe Biden. ¿Cómo ven al presidente López Obrador en la campaña de Biden? ¿Sienten que votó por Trump? No. Qué mala leche, ¿no? ¿Cómo ven a Obrador? Siente que votó por Trump, y ahora escuchamos. No, de ninguna forma, no. El presidente, cualquier líder, inclusive un líder de muchos años y quien tenía una idea, que tenía un plan, buscaba la presidencia de México por mucho tiempo, él encontró su forma de negociar y comunicar y manejar con el presidente Trump, y eso dice mucho de el presidente López Obrador, la verdad. Es una persona y un líder muy hábil. No hay nada de negativo, nada así, pero los valores y el análisis y el esquema del futuro gobierno de Joe Biden va a tener otras prioridades, sin duda. Y empezamos con respeto, respeto al pueblo mexicano, respeto a la situación. ¿Cómo la ve? No, buenísimo. ¿Qué? ¿Votó a favor, en contra? No. Obrador fue muy habilidoso con Trump, porque encontró una manera de comunicarse con él y de negociar con él. Y esto lo dice la gente de la campaña de Joe Biden, y no dudo que Joe Biden también lo opine. Finalmente, si algo es Trump, es difícil. ¿Cuántos jefes de Estado de todo el mundo, vaya que batallaron? Desde el canadiense, el francés, desde los ingleses, si ni se diga el ruso, el chino, los iraníes, o sea, ¿cuántos jefes de Estado de aliados, como Alemania, como Alemania, Ángela Merkel, batallaron por poder tener una relación, una comunicación? Y Obrador la encontró. Se lo reconoce. ¿Y qué le dice? Fue muy habilidoso. Y la mejor, es esta partecita, cuando está precisamente diciendo eso, que fue muy habilidoso. Esta, esta, esta como que ya no sabía, Loretito, este, ese, ¿no? Es ese pequeño gesto, de que, ching, o sea, están pensando a hablar, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿No? Así, bien de Obrador, que es habilidoso. O sea, aquí fue un épico calladón de hocico, ¿no? El épico calladón de hocico. Y la verdad es que, es importante porque también, los demócratas, o sea, digo, no es que sean mejores que Trump, no, pero lo que sí son, es que son mucho más pragmáticos que Trump, eso sí podemos tenerlo claro. Trump todavía tenía ideales medio claro, azotados, pero bueno, finalmente ideales. Los demócratas no los tienen, ellos negocian con todo, con tal de imponer su agenda, no lo que lo van a intentar hacer acá en México, pero también saben que se van a poder comunicar con López Obrador. Pero ese es interesante, ¿no? ¿Cuál es la visión de la campaña? Y directamente a Loretito, finalmente destruyéndole todo, este, esta construcción que habían hecho él y todos los chayoteros, que le va a ir muy mal a López Obrador con Joe Biden, y la vez que no es así, ¿no? O sea, ya lo estamos viendo, aceptan que Obrador como presidente tuvo que encontrar una forma de negociar con el presidente de Estados Unidos, lo logró, y ahora, bueno, hay un nuevo presidente en Estados Unidos, ahora un nuevo presidente, bueno, pues va a encontrar otra nueva forma de comunicar. Y de todos modos reconocen, ojo, la historia de López Obrador, porque Joe Biden conoce a López Obrador, cuando en la primera vez, la campaña en el 2006, él era vicepresidente, vino a México a entrevistarse con él y con nosotros candidatos presidenciales. Así que él tiene claro quién es él, ¿no? Eso es importante. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.